Sí. Bueno, Victoria Rufo recibió una noticia. ¿Buena o mala? Pues, aviéntatela. Buena. Y para los fans de Corona de Lágrimas, más buena. Eh, tenían que terminar en el mes de junio, tendrían que estar acabando las grabaciones de esta telenovela, pero Victoria Rufo y todo el elenco han recibido la noticia de que Corona de Lágrimas se alarga. Debido al éxito. No, o sea, les ha gustado tanto el resultado que dicen vamos a hacerle unos capítulos más. Entonces, te alarga y todo y no van a acabar cuando pensaban. Así que hay más Corona de Lágrimas arrancan al aire en el mes de agosto. Así que van a hacer bastantes mesesitos porque arrancaron grabación en diciembre. Ajá. O sea, van a aventarse más de medio año grabando Corona de Lágrimas dos. Entonces, esa es la buena noticia para Victoria Rufo y para todo el elenco, pues porque ganan más lana, Jesús. Más dinero, ¿no? Pues sí, porque luego terminan una novela y luego dicen, ¿y ahora qué hago? A buscar chamba. A esperar a que me llamen o a buscarle, ¿no? Ese es el trabajo del actor, esperar. Y hacer teatro que no está tan bien pagado o hacer otras cosas. O vender abón o vender en tandas o lo que se. Sí. Es que de veras que hay unos actores que sí la pasan mal. Y que sí tienen que vender de todo también, ¿eh? Tienen que vender ropa y tienen que vender muchas cosas. Arlet Terán no vendía, vendía Falluca. Sí. Entre las famosas. Sí, sí, es común. Paco Stanley vendía otra cosa. Entre los famosos. Ok, bueno, Victoria Rufo y Corona de Lágrimas se alarga. Se alarga. La Atenea nos manda un superchat de dos dolarotes en un cheraz y en mi Atenea. Perdón, la telenovela, la novela como que se mira vieja como de los dos mil. ¿Cuál novela? ¿Cuál? La de la plata. Ah, la de hace que la plata. ¿A poco se ve fea? Se ve vieja. Dice que se ve vieja. Uh. ¿Qué falta de respeto al público? Telemundo, dice Sole. Obvio. Sí. Hay gente que sí la está viendo y por ejemplo, si una señora ya grande la está viendo y no le sabe las aplicaciones, pues ¿cómo demonios le hace? ¿Cómo la va a terminar de ver? Exacto. Sí, muchas veces. Y luego hay señoras que están solas y y no tienen hijos que las ayuden a a bajar las apps, ¿no? O sea, está cañón, está cañón. ¿Cómo les decimos? Yo creo que VIXI es una buena plataforma, la verdad. Ahora que ya. Hay que ver VIX. VIX, VIX. Bueno, ya nos vamos. Gracias a todos los que nos vieron y cerramos encuesta. Y la encuesta ganó. Bueno, la pregunta es, ¿crees que Eugenio Derbez gane con Televisa? Gane el pleito. El cuarenta y seis por ciento dice que ni lo sueñe y lo demás, pues ahí. Adivina quién es en mi pierna porque dije ya nos vamos. Tomás. Tomás, porque ustedes no saben saberlo ni yo para contarles, pero él quiere atención. Cada vez que decimos ya nos vamos, Tomasito, viene. Viene. Ya nos vamos. Nos vemos mañana. Hasta mañana, cuídense.